Frédéric Kalfrieseke fue un pintor impresionista, miembro de la colonia de arte de Giverny fundada por Monet, nacido en Estados Unidos, de origen alemán, pero que pasó casi toda su vida en Francia. Su gran maestría fue la representación de la luz solar, que en este caso vemos tamizada por un gran parasol, pero que habitualmente amaba trabajar más bien sobre desnudos femeninos. Y Francia era el lugar ideal para ello pues, como él mismo dijo en una de sus cartas, soy más libre aquí, ya que no existen las restricciones puritanas que prevalecen en Estados Unidos, así que puedo pintar tranquilo desnudos al aire. Alejado del interés por los avatares de su época, Frieseke decidió refugiarse en la representación de un mundo de belleza idílica que nos lleva a otro lugar, a un espacio de serenidad, luz y optimismo. Un pintor ideal para levantar el ánimo en los meses de invierno y para combatir la tristeza. ¡Gracias!